La riqueza de un país expresada en una sola onda. Sembrados en Venezuela. A nombre de... Despierta la sazón en tu cocina. Despierta el sabor con Patel. No lo van a creer, pero en el Parque Nacional San Esteban, en el estado Carabobo, continúa en pie el Puente de Paso Hondo. Una ojiva perfecta construida por los españoles entre 1807 y 1808. Tiene 62 metros de largo, 8.53 metros de ancho y la elevación desde el agua es de 16.6 metros. Lo más insólito es que nunca se concluyó. Jamás se cruzó con ganado o mulas. Luce como una aparición entre la espesura de ese bosque. La historia cuenta que formaba parte del viejo Camino de Carabobo, que ahora empieza en Naguanagua y termina en San Esteban, cerca de Puerto Cabello. Pero a mediados de 1700 comenzaba en la calle Comercio en Valencia. Se empieza a construir a partir de 1771 para unir Puerto Cabello con las tierras del Valle de la Laguna de Tacarigua, hoy Lago de Valencia. El último mantenimiento del camino se hizo en 1852. Este bosque tupido, similar al Parque Nacional Henry Pitié, fue talado para abrir un sendero de entre 4.90 y 6 metros de ancho, con márgenes de 30 metros a cada lado, para evitar la humedad con la entrada del sol. La obra se detiene en 1809, cuando comienzan los aires de independencia. Lo fascinante es que aún se pueden ver los adoquines, los restos de otros puentes que ya no existen, pero que permitieron el paso de hasta 9.000 reces al año que venían desde el llano. Naguanagua era entonces un inmenso potrero. Hoy, muchos aspiran que el camino de Carabobo sea decretado Patrimonio Histórico de la Nación. Sembrados en Venezuela. Hay sonidos tan especiales que nos transportan a otro lugar, como al escuchar que se comienzan a freír unas ricas empanadas, de inmediato nos sentimos en la playa. Esos son los sonidos que nos dejan sembrados en Venezuela. Despierta la sazón de tu cocina. Despierta el sabor con Batel. Síguenos en arroba Batel Venezuela. Conocer y gozar lo que tenemos. La fascinación por nuestra naturaleza. Onda, la superestación presentó Sembrados en Venezuela.